vamos a pasar echando diesel o diesel bueno 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 aquí estamos y no nos vamos vamos a buscar comida vamos a echar diesel vamos a echar te y muchas cosas más la vida del trailerito para arriba y para abajo bueno ahorita regreso vamos a echar diesel señores bueno ya terminamos de echar diesel ya comimos ya nos echamos un shower vamos a seguir otro ratito porque todavía está claro y tenemos que salir de colorado nos encontramos aquí todavía en yucción el gran yucción colorado me faltan cuatro horas todavía para ver si me puedo quedar a dormir allá en quiero ver cómo se llama se me olvida ese lugar oh ya 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 caí se llama filmor filmor ahí en yuta vamos a ver si llegamos ahí para quedarnos a dormir porque estamos cansados super cansados esta entrada aquí está bien rara la entrada y la salida vamos a ver si no nos perdemos por ahí toda la luz bueno todos los truckstar son diferentes vamos a ver vamos a ver en media milla gire a la izquierda vaya pues ya la chabelita la que me dirige mi modo hay que seguirle hay que seguirle ya en una hora más está oscurito quiere decirte que vamos a manejar un rato gire a la izquierda después tome la entrada a la derecha ya 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 está bien está bien lo bueno que hay una pilot acá cerca también la low la pilot y la luz en verde vámonos eso es lo bueno del automático que no necesita andar metiendo cambio vamos buscando el 70 West vamos buscando el 70 West dice 70 para Denver la derecha a la derecha a la 70 West hacia el 70 business y la 70 West Utah vamos para 70 West al estado de Utah vamos a ver vamos a ver Continúe en la ICT Desde aquí me faltan 257 millas para llegar a Las Vegas O sea que Me falta bastante Un aproximado de Ya 5 horas creo O 4 dependiendo Bueno un video corto para ustedes De Omar el Aventurero Cuídense mucho hasta pronto Adiós